Bueno, 9 de la mañana, 36 minutos en la República Argentina, estamos en vivo, estás en vivo en la 102.1, estás en vivo en Máster, seguí con nosotros, porque tenemos visitas y ha venido a charlar un poquito y a contarnos algo que ha sucedido, Nora Besillo, ustedes saben que Nora ha sido compañera nuestra de trabajo durante algún tiempo y bueno, hacía rato que no venía por aquí, pero bueno, vamos a charlar un poquito con ella. Nora, ¿cómo te vas? Buen día. Buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia, sí, extrañando el lugar. Bueno, estuvimos charlando un rato antes de salir al aire, pero bueno, nada, venís a contarnos algo que ha sucedido. Vamos a explicar un poco, voy a contar lo sucedido y cómo es el reclamo, para que haya todo bien clarito y bien entendido. Bueno, el miércoles 28 de mayo mi hija acude al hospital tipo 3 de la mañana en moto porque estaba padeciendo una mastitis. La mastitis es una inflamación en las mamas, está amamantando porque tiene una criatura de 7, 8 meses y padecía mucho dolor. Entonces acude a la guardia del hospital municipal de acá de América. La recibe una enfermera y bueno, le cuenta el episodio. Entonces la enfermera le indica, vamos a decir así el término justo, le indica que tome paracetamol. Y ella se queda mirándola como diciendo, viste, no lo dijo ella, pero cómo, no me va a atender el médico o cosas por el estilo, ¿no? Se quedó mirándola, la enfermera la miraba, dice, y bueno, le alcanzó unas compresas, unas gasitas y le indicó también que se pusiera agua tibia alrededor de la mama. Así iba aflojando su inflamación. Mientras ella oía el ronquido del médico de guardia. Estaba durmiendo el médico. El médico durmiendo. En ningún momento la asistió el médico de guardia. ¿Por qué mi reclamo? Bueno, a razón de esto mi hija al otro día, bueno, ese mismo día, o sea, a las 8 de la mañana a las 9 cuando nos comunicamos, mirá, mamá, me pasó esto, vos sabés que estoy otra vez con mastitis, qué sé yo. Y le digo, ¿y fuiste? Sí, fui a la guardia y me contó. Entonces le digo, pero ¿cómo te indicó una enfermera? Sí, sí, dice, ella me dio la medicación, o sea, me indicó que tomara paracetamol y que me pusiera las compresas. Pero ¿y el médico de guardia? No, no, dice el médico. Yo lo único que oí del médico fueron los ronquidos. Entonces, un poco la reté a ella, porque le digo, pero ¿cómo vas a permitir que una enfermera te indique una medicación? Yo no tengo nada en contra de la enfermera, ojo, ¿eh? Porque la enfermera es un asistente auxiliar del médico. Claro. No conozco el protocolo de medicina porque no soy médica, pero supongo que solo debe estar admitida para dar una inyección, para tomar la presión. Pero por indicaciones del profesional. Todo por indicación del profesional. La enfermera ni siquiera revisó la historia clínica de mi hija. Ahora bien, como yo le dije a mi hija, le digo, vos fijate si hubiese sido alérgica, vos, o la nena, con esa medicación, ¿qué pasa? Bueno, sí, claro, tenés razón, no me di cuenta, pero ¿cómo? Claro, ¿qué pasó? Ella se tranquilizó, mi hija, y lo dio por aceptado, porque ya le había pasado, había tenido otro episodio de mastitis y la médica le había indicado paracetamol. Pero la enfermera no está sabiendo eso. Claro. Y el médico es el que tiene que indicar la medicación. Eso es lo que yo reclamo en esta situación. ¿Viste? No tengo nada en contra de la enfermera ni nada, pobre, ella le habrá hecho lo que más pudo. Pero no es así. Porque mañana pasan cosas, suceden cosas, que después ya es tarde. Porque la criatura hubiera tenido una reacción alérgica, o la misma madre, por esa medicación, ya que está amamantando, que hubiera sido de todo esto. No obstante eso, bueno, una vez que me contó, te imaginás, mi hija ningún proceder protocolar hizo porque, bueno, no lo vio, no lo pensó en ese momento. Pero yo sí, yo sí lo hice. Entonces, esa mañana misma, tomo el teléfono para hablar con el intendente, plantear esta situación y que, bueno, que se revea esa situación y que sancionen a la persona que no hizo las cosas como le correspondían. Me atiende el secretario de él, que es Enzo Lacerbe. Entonces me dice, mira, el intendente no está, en este momento estaba en rinclado, que no sé dónde, bueno. Uy, le digo, dice, pero bueno, comentame a ver si yo te puedo evacuar la situación, qué sé yo. Ah, porque yo de entrada le dije, porque ha pasado siempre, le digo, quiero hablar con el intendente porque tuve una situación delicada en la guardia del hospital. Se la alargué de una porque, viste, si no, tú, te cortan el teléfono. Entonces, me dice, bueno, mira, yo voy a tratar de rever la situación, de planteársela al intendente, qué sé yo. Bueno, perfecto, espero, ningún problema, vale. Corté y me quedé y dije, voy a ir a la administración del hospital. Entonces me fui a la administración del hospital, pedí el libro de quejas. Que dicho sea de paso, como que había personas ahí desconocían que existía el libro de quejas. Le digo, mirá, el libro de quejas está porque si está lleno, está lleno de mis quejas. Sé que existe y sé que hay un libro de quejas acá en el hospital, así que búscalo. Bueno, yo lo necesito para sentar mi reclamación. No estaba el libro. No estaba ahí en la administración. Los que me atendieron desconocían que existiera un libro de quejas. Pero bueno, después apareció el administrador del hospital, Martín Marcaida, apareció con el libro. Bueno, el libro estaba, yo hice mi descargo, ahí, como corresponde, qué es lo que corresponde como ciudadano. Hacer primero todo lo que es básicamente buscar una respuesta, hacer el reclamo, todo lo que corresponde. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dirán, y ahora, después de un mes venís a hacer el reclamo en forma pública, porque yo di los tiempos. Para que a mí me dieran una respuesta. Pasado un tiempo prudencial de 15 días, como a mí me había quedado registrado el teléfono del secretario Lacerre, era el único contacto que tenía entre todo este lío, me responde, le digo, mira, todavía no he tenido respuesta, ¿qué pasó? Dice, bueno, te va, en unos días, o en el transcurso de la mañana, te va a llamar el doctor Vergara, que es el director de salud. Bueno, perfecto. Pasaron los días, volví a escribirle a Lacerre, después que pasaron las elecciones locales para elegir, para que no confundan, ni uno crea que va a meter presión, y mucho menos este año, que es electoral, no lo hago con esa intención. Yo a mí las cosas bien hechas van en el año transcurrido común, como en el año electoral, como en el pasado electoral. Las cosas bien hechas tienen que estar en todo momento, no solamente cuando hay una elección. Entonces, le vuelvo a escribir a Lacerre, todavía yo disculpándome, porque lo molestaba a él, como nexo, ¿viste? Y sí, no me queda otra que pedir disculpas a diario, no he tenido ninguna respuesta. Entonces, yo, bueno, no sé qué. Tuve una entrevista personal también con Enzo Lacerre, por una circunstancia que pasé por el municipio, y aproveché, ¿viste? Esa cosa muy familiar. Che, ¿alguna novedad de lo del hospital? Uh, ¿no te llamó todavía? No, le digo, todavía no he tenido respuesta. Bueno, ya, 62 años, no te rías en mi cara. Entonces, dije, basta. Hago, hice, y hago esto en forma pública. ¿Viste? Hago la denuncia en forma pública, a ver si por ahí los movilizan o los... Y también lo hago más que nada, ¿sabes para qué? Para que la gente se anime a marcar las cosas. Porque a nosotros un Estado nos dice que tenemos la obligación de pagar los impuestos, de andar con casco, de andar por la derecha, de dejar pasar el de la derecha, de respetar las lomas de burro, de respetar los semáforos, de no ensuciar la ciudad, de sacar la basura los días que corresponden, de guardar el auto para que pase la barredora, y un montón de obligaciones. Pero ellos no hacen lo mismo con nuestros derechos. Nosotros le estamos pagando los sueldos a todo el Estado. Y al médico que durmió y no atendió a mi hija. También le estoy pagando yo el sueldo. Por eso lo hago, por eso lo reclamo. No, pero esto que decís, Nora, del médico que duerme y no atiende a los pacientes, es una constante. Es una constante. No lo hemos escuchado de tu boca por primera vez. Recordemos que hace un tiempo atrás una mujer mandó una nota al Consejo Deliberante denunciando que un médico no la atendía porque estaba sacando lugar para irse de vacaciones. Claro, bueno, pero yo quiero... Está bien, está bien. Es eso lo que quiero hacer. Que no naturalicemos más esto. ¿Viste? Yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir insistiendo y voy a seguir insistiendo. En la forma correcta como buen ciudadano. Yo ya le di todas las oportunidades, todo lo protocolar, para que no digan después, como hace muchas veces, que se quejan de que los ciudadanos salen primero por la radio y después van a hacer el reclamo. No, eso no. Eso no es correcto. Lo primero que hay que hacer es lo que hice yo. Todo y como hizo esa persona que le mordió el perro y no... Porque también estuve involucrada en el tema con eso de andar de los perritos. Y no la atendieron. Hizo lo correcto. Pero bueno, no sé, nos tendremos que unir. Viste que esto está hoy así. Haremos un partido, a lo mejor, de los damnificados. No sé. Ya hay que tomarlo con un poco de humor. Pero no quiero naturalizarlo. Porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Tenemos esas obligaciones. Y por ende, reclamamos nuestros derechos. Gracias a Dios, quiero aclarar, que a mi hija, por supuesto, se compuso. Se le pasó el problema de salud que tenía. Todo fantástico. Pero no obstante a eso, no quiero dejar pasar de largo que el médico de guardia no atendió. Y yo sé que no es mi único hecho. O sea, no es mi único caso. Yo sé que hay un montón. Pero no lo podemos naturalizar. Basta. Las autoridades tienen que reaccionar. Tienen que tomar alguna medida. No sé cuál es la medida, porque no estoy en el lugar del funcionario. Pero sí que se tome realmente cartas en el asunto. Porque hoy podemos hablar que mi hija está sana. Como la señora que le mordió el perro en la pierna también está sana. Pero un día van a tener algo fuerte que lamentar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo de siempre? Tapar el pozo María y ya el chico se murió. No. No es así. Y no sé, ya no sé a qué apelar, porque realmente respuesta no tuve. Espero que esto movilice un poquito, cambie y tengan más sensibilidad sobre un área que parece mentira, pero es un área muy, muy delicada. La guardia, porque cuando vos vas, también yo he escuchado trabajando justamente con vos que muchas veces en esta autoridad de acá dice, sí, se van a tratar un refrio que a lo mejor estuvieron todo el viernes, jueves, el viernes con el refrio y van el sábado a la guardia. Bueno, está bien, eso yo lo atiendo, pero una mastitis o algo más delicado, al médico lo sabe evaluar. Si se levanta y atiende al paciente lo sabe evaluar. Claro, ese es el tema, ese es el tema. Porque si el médico se hubiera levantado y hubiera atendido, en este caso, a tu hija, a la paciente. Claro, como corresponde, no hubiera pasado nada de esto. No hubiera pasado nada de esto. Ahí está la génesis de todo. Exacto. No tengo, no es el único caso que yo hago público. He tenido otros episodios, pero afortunadamente han tenido respuesta, a mí me ha conformado y yo no lo he hecho público. Y no solamente con el municipio, lo he hecho con la cooperativa eléctrica, lo he hecho con la BUM, lo he hecho... Todo lo he resuelto primero con lo que corresponde. Y siempre que me satisface la respuesta, yo no hago público nada. Pero en esta oportunidad no me dieron ni tronco de bola, así de ordinario porque sale de mi boca. Ni tronco de bola. Bueno, ojalá que sirva para... Yo vengo con esas intenciones, porque gracias a Dios la salud de mi hija está bien. Bueno, lo único que no tuve, la respuesta nunca. De todos los que se involucraron en la situación. Que los únicos que yo pude hablar, que fue Martín Marcaeda, Enzo Lacerre y nada más. Bueno, ojalá se termine algún día esto de que los médicos... Es que se tiene que terminar, no es un pala y un deseo. Tiene que ser una cosa constante, tiene que ser una cosa aplicada. No puede ser que estemos naturalizando una cosa tan delicada. Nada debemos naturalizar, todo lo contrario. Esto tendría que manejarse como un engranaje, perfecto. Porque además, como decís vos, estamos pagando un sueldo para que el tipo vaya a dormir. Exacto, exacto, exacto. Yo con mis impuestos estoy pagando los sueldos del Estado, de la gente que está trabajando en el Estado. No se lo está pagando el intendente, no se lo está pagando el director de salud, no se lo está pagando una empresa privada. No, los ciudadanos estamos pagando los sueldos del Estado. Y por ende voy a reclamar. Porque yo mañana no pago un impuesto, me viene una carta encima con la letra mayúscula que te ponen de que estás infringiendo, o que vas a ser sancionada, o que no sé. Así que ese es mi reclamo, yo por supuesto te agradezco. Y ojalá toda la gente que tenga episodios de este tipo, primero haga lo que corresponde. hacer todo el trayecto que hice yo, viendo a ver dónde es que se puede reclamar, dónde se puede buscar la respuesta a algo que le aconteció, y después ir, que se lo haga público. Nora, agradecerte la visita. No, por favor, al contrario. Fue un placer enorme estar acá. Y agradecerte a vos que me hayas dado este momentito. Por favor. La vecina Nora Besilla pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada de esta manera. Gracias.